Gracias, Julissa Céspedes. Miren, lamento decir que tengo que referirme de nuevo a un tema que va a ser noticia en el día de mañana, pero yo trabajo aquí y tengo que dar la primicia. Entonces, miren algo. Yo he llamado todo el tiempo a una concertación de la oposición política. El país conoce mi posición con la decisión que tomaron, aquellos que manejan el presupuesto y que hoy le pasé a mis compañeros porque un grupo siempre se para a contradecir lo que nosotros decimos aún teniendo la razón. Gente que recibe hasta 700 mil pesos mensuales de un presupuesto de un partido político. Y la organización política no tiene a veces ni locales en provincias importantes del país porque el presidente dice que no creen locales, pero se distribuyen el dinero de la forma en que está ahí. Entonces, tengo otras cosas que no me voy a referir porque sí, en definitiva, intentan cualquier cosa contra nosotros. Entonces, ahí hay una serie de cosas que tenemos y que se han negado a entregar la triangulación que se hizo en el año 2017. Entre gente ahí que son asistentes y amigos del presidente del partido, a quienes supuestamente se les firmó sesiones de crédito para engañar a la Junta Central Electoral, para que por allá le emitieran el cheque. Yo tengo eso ahí. Y yo lo único que les voy a decir a ellos es que como yo he llamado a una concertación, lo primero que yo voy a hacer de hacerlo e invitar a que la oposición política, incluyéndolo a ellos, se sumen a la concertación. Todos los candidatos congresuales de mi partido, yo lo voy a apoyar y lo voy a seguir apoyando. Pero producto de una mala decisión que usted quiso echar para atrás 10 días antes de escoger la candidata vicepresidencial, visitándome a mí. No me diga usted que usted está convencido del que toma una decisión de no respaldar esa candidatura. Se va a actuar en consecuencia. Y yo estoy dispuesto a que usted haga lo que usted quiera. Ustedes y los que están escribiendo y llamando gente. Porque yo lo sé. Porque no sé cuál es la preocupación si el líder del partido fue el que impuso esa candidatura que todo el mundo está rechazando, incluyendo él. ¿Cuál es la preocupación? Y amenazando gente. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. Traten de que yo no publique todo lo que tengo. Y de que yo no actúe ahora, por lo menos ahora en medio del proceso, ante los tribunales que tengo que actuar. Porque yo puedo decir lo que sea del presidente de la Junta. Por el manejo, de que no se ha hecho todo bien, de que pudiera estar actuando en... Lo que usted quiera. Pero para mí es un hombre honesto. Y lo que le hicieron a ese señor para triangular fondos cuando la cuenta del partido está embargada. Yo no he querido hablar de eso. Ni he querido hacer nada. Ahora, yo quiero representar el sentir de lo que la mayoría a nivel nacional siente en estos momentos. Que es procurar que todos los partidos de la oposición concerten con una sola candidatura para poder ganar en primera vuelta a la oposición con una ventaja que no genere ningún tipo de discusión. Si puedo hacerlo, lo hago. Si no puedo hacerlo, no lo hago. Porque yo no estoy ni voy a abandonar ni a renunciar mi organización. Si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran, tienen todo el derecho. Y prepárense a hacerlo con mucho. Porque el candidato a senador de la Vega, que es mi amigo y hermano secretario general, el candidato de su partido, Lionel, y está mandando a votar por la concertación fundamental de la oposición. Y mil quinientos y algo de candidatos lo van a hacer. Lo que pasa es que metieron los pies, los dos pies en un solo zapato. Y no quieren reconocer que yo se lo advertí que tenía razón. No quieren reconocerlo. Y ahora están escribiendo y qué sé yo qué. y a uno de sus focas que escribió, yo no hago política por negocio. y a mí sí me han contabilizado los votos. En el año dos mil seis fui candidato a diputado por una demarcación pequeña en Santo Domingo Norte, saqué casi seis mil votos y se nos engañó. controlaba la Junta el PRD y cuando el partido fue a reclamar el proyecto nuestro y tres diputaciones más no pudieron reclamar porque le habían quitado treinta millones de pesos al liderazgo de ese partido. que lo dijo amable en la finca de José Enrique Suéz. Yo estaba ahí. Tener que tragarme eso. Y aquellos que están escribiendo tienen que saber que el candidato que lleva el partido no es de su partido y que quien lo impuso tampoco a él nunca le han contado los votos que tiene. Nunca. Pues hay que hablar y saber a quién se van a referir. Ah, pero si son si ustedes son los que lo saben entonces lo entienden entonces ¿cuál es el miedo? Hoy no es un gallo loco que está hablando. Lo impusieron con un cuarenta y dos por ciento. Ah, va a caer, va a caer. ¿Qué? Al directorio presidencial ahora se está. Hoy no han comido. Hoy están nerviosos. Yo no he decidido nada, señores. Coman tranquilos. Que ustedes son los líderes. Todo el que recibió beneficio de esa nómina del partido son los líderes. A que usted no me encuentre ahí. Pues yo soy un hombre honesto. Yo soy un hombre honesto. A diferencia de todo el que está hablando de porquería ahí. Entonces, sencillamente y ojalá quisiera que este fuera mi titular yo lo que he llamado era una concertación de la oposición política y ojalá que ellos se sumen que están a tiempo con su candidato presidencial. y no traten de amedrentar de amenazar no les conviene no sean estúpidos ustedes no son los líderes hay mediáticos pero si ustedes son los líderes no tienen por qué tener preocupación y yo no he decidido nada no se preocupen proclamaron con un 42% sacaron 300 y pico para que no hiciéramos mayoría nunca le hicieron caso a que le dijimos que se equivocaron cuando vinieron de nosotros para excluir ese candidato después nos jugaron sucio de nuevo y ahora están ¿cuál es el problema? el llamado a la concertación de la oposición política para derrotar al gobierno con una ventaja y más lo incluya todos ustedes esa es mi propuesta súmense ustedes también para que el país se lo agradezca para que por fin digamos y digan los dominicanos que no pensamos en negocios lo político que pensamos en el pueblo y no en una segunda vuelta para hacer negocio y buscar algo público piensen en el pueblo que la gente quiere que los políticos piensen primero en su gente antes de pensar en ellos mismos no no v no no ni